Resulta de Clark Glasgow, 8 puntos en un tiempo de 82 segundos con 64 centésimas. Mallorca, 12 metros de dominio, 12 metros de octubre, 12 metros de caja dice en la calle de godotre. No hay más es el futuro, 2 metros de carretera, 12 metros de caja. ¡Los metros Runcor, 12 metros de caja. Amén. El Espíritu Santo Gracias por ver el video.